Bienvenidos a otro video del Invencionista Inteligente, mi nombre es Cristian Patiño y el día de hoy vamos a estar hablando sobre SLP Vamos a hablar sobre que es lo que ha estado pasando en los últimos par de días ya que llevamos varios días sin hablar sobre el tema Y también vamos a hablar sobre AXS y ese nivel grande de soporte que acabo de quebrar Y vamos a hablar sobre hasta que precio puede caer Si te gusta videos como este sobre SLP, AXS, análisis técnico de otras criptomonedas en la cual yo tengo una inversión O quieres ver contenido sobre oportunidades que yo veo en el mercado con esa caída que hemos estado teniendo No se te olvide de darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, dale click a la campana para poder notificarte cuando lance el próximo video Para más contenido exclusivo y puedes participar en los streams que yo hago, mirando diferentes pares, tomando diferentes oportunidades con miembros de la comunidad Únete a nuestro canal de YouTube, vas a poder encontrar más información abajo Bueno, empecemos con SLP y después vamos a hablar con AXS que es el token de los dos de la cual me parece muy interesante No voy a hablar hoy sobre RON porque hice un video hablando sobre RON ayer y pues ya le he expresado a ustedes mis opiniones sobre hasta donde va a llegar RON Que mi precio en la cual yo planeo empezar a comprar otra vez es un dólar Para SLP por fin quebramos por debajo de esta zona por la cual hemos estado rebotando como por dos meses Que era el precio de 0.016 con un soporte extremo a 0.0155 Ahora quebramos este precio y puedes ver que fue una quebrada limpia Mostrándonos e indicándonos a nosotros que está volviendo a buscar este precio de 0.01, 0.009 otra vez Y me imagino que todos de ustedes se están preguntando en este momento ¿Será que vendo porque va a continuar hasta el fondo? ¿Será que espero hasta que llegue a este precio y comprar si si decide rebotar? Pues esa es la decisión que usted tiene que hacer Yo el SLP que tengo lo tengo farmeando el token de RON principalmente así que no lo tengo suelto A mi honestamente no me molesta sostener SLP con la farmeada que yo estoy haciendo Porque yo estoy apostando de RON en el largo plazo Claro hubiera sido mucho mejor haber vendido todo el SLP y RON que yo tengo a esos precios más arriba Pero yo no estaba planeando hacer mis operaciones de esa manera Yo nunca he comunicado eso con ustedes y es lo mismo que le estoy comunicando ya Yo no estoy vendiendo mis activos en Axie Infinity No yo antes estoy planeando comprar más a un precio que yo ya les estaba mostrando a ustedes y llega hasta ahí ¿Verdad? Yo estoy sentado encima de mis manos en este momento Y he estado diciendo esto por el último mes, mes y medio antes de origen Cuando todo el mundo está diciendo compre, compre, compre Recuerda que yo hice los videos de por qué no va a subir de la manera que ustedes piensan Y hasta es muy posible que si caemos por debajo de esta zona que vamos a volver a ver este precio de 0.01 Y muchos de ustedes me llamaron conservativo, me llamaron un footer, dijeron que eso no iba a ocurrir Pues vea que estamos aquí ahora Por esa razón se tiene que tener un plan ¿Ok? Yo no estoy desesperado vendiendo mis activos como otros influencers o como otros creadores Porque honestamente yo ya estaba planeando en los peores casos que esto puede ocurrir Y pues yo ya tengo meta de donde yo quiero comprar Yo después de evaluar todo lo que ha estado ocurriendo en Axie Infinity Después del hackeo, los precios cayendo, aunque todo el mercado como usted puede ver está cayendo Yo tomé la decisión de que no voy a vender mis activos Antes voy a ampliar la academia que yo tengo Estoy consiguiendo más becados y le estoy dando los mejores equipos Para poder jugar la temporada Y también estoy planeando comprar más de los activos de Axie Infinity Cuando llegue a un precio que a mí me parece interesante hacerlo Bueno le digo eso para que ustedes sepan mi posición Cuando yo digo que algo va a caer No es porque yo le tengo miedo porque yo quiero que las cosas caigan O porque yo me voy a salir, no Es la realidad que yo veo al hacer análisis técnico Y a entender precio más abajo y hasta donde puede llegar el precio También es el resultado de yo ver como ha reaccionado todas mis inversiones En los últimos 10, 12 años que yo he estado invirtiendo Para concluir con SLP Porque todos sabemos que es lo que ha estado ocurriendo Yo lo puedo volver a ver en .01 Cuando vuelva a llegar a ese precio voy a volver a hacer un video Si empieza a rechazar esa zona hago un video hablando sobre lo que yo voy a hacer Pero ese es el precio al cual yo le tengo el ojo Si ven Bitcoin, ven Ethereum Parecen que van a llegar a ese nivel de soporte Que ya habíamos visto en otro análisis Especialmente los Zoom privados que hacemos con los miembros aquí en el canal Si quieres estar activo en ese entrenamiento en vivo Y quieres operar conmigo Únete a nuestro canal de YouTube Pero lo que le quiero mostrar es que todo va en tendencia hacia abajo Que no solo es Axie Infinity Y no solo es SLP Y no solo son criptomonedas ¿Le han visto lo que ha estado pasando con compañías de tecnología? Mi pregunta para esas personas Que dice que después de que los tokens para algunos juegos Para algunos proyectos que caen al 50% Que dice que es una estafa ¿Qué dice usted sobre PayPal? O sea que PayPal es una estafa ¿Has visto cuánto PayPal ha caído en las últimas par de semanas? Más que lo que ha caído hasta los tokens La cual nosotros estamos hablando Ha caído un 73% ¿Has visto Apple? ¿Has visto las otras compañías? ¿Cómo están cayendo de fuerte? Google, miren la caída que está teniendo Y no parece que va a parar Netflix Está destrozado O sea que esas son estafas también No sé ¿Ok? Cualquier cosa que caiga y no le multiplica su dinero en dos o tres meses Ya dicen que es estafa Así no funcionan las cosas ¿Verdad? Hay proyectos muy sólidos que están cayendo Y solo estamos en temporada bajista Es algo que yo estaba diciendo desde octubre Yo busco oportunidad Yo en este momento Estoy preparando mis bolsas para ir de compra En los próximos par de semanas Cuando yo creo que lleguemos a algún piso Y si no llega el piso Igual voy a estar de compra Prefiero comprar ya Que cuando las cosas se están explotando Cuando usted vea que todo está en rumbo hacia arriba Y todo el mundo está diciendo Compre eso, compre eso Le prometo que yo voy a estar haciendo mis videos Diciendo que yo estoy vendiendo Y estoy vendiendo casi todo Para volver a comprar cuando las cosas caigan Ahora vamos a hablar sobre AXS Porque este Igual que Ron Pero AXS Me parece que va a llegar a un nivel muy interesante Está a unos precios De la cual mucho más abajo Que cuando yo compré AXS por primera vez A los 50 dólares Y en este momento estamos en 34 Estamos quebrando por debajo de esta zona de soporte Que eran los 35 dólares Si el día de hoy Esta vela que estamos aquí en este momento En la cual estamos Termina bajista Y termina por debajo Y el día de mañana No tengo una vela igual de fuerte Pero alcista Esto va a continuar hacia abajo Y vamos a ver un precio de 25 dólares Para AXS Si si logra llegar hasta ese precio Ahí donde yo voy a volver a hacer el análisis O si los mercados empiezan a rechazar esta zona fuerte Voy a hacer el video de AXS Hablando sobre lo que yo creo que va a ocurrir Y lo que yo estoy haciendo Yo si tengo una bolsa preparada Para poder comprar más AXS tokens Tengo buena cantidad en ese momento Haciendo staking a través de Binance En la plataforma de AXS igual Que muchos de ustedes Y yo muchachos No estoy vendiendo Yo sé que muchos de ustedes pueden decir Que es mala decisión Que no soy inversionista inteligente Porque estoy sosteniendo algo Cuando caiga No Esas no son las inversiones En las cuales yo les saco dinero todos los días Si usted me sigue a mi y mi grupo Sabe que yo opero Forex Yo les saco ganancias todos los días A estas subidas y caídas Y así es como yo me gano mi vida principalmente Y de las ganancias que yo tengo Yo compro un proyecto En la cual yo le tengo confianza A largo plazo Aunque no es lo más popular De si en este momento Yo aún le tengo más confianza A AXS Infinity Yo aún estoy generando 3, 4, a veces 5, 6% Al mes de este proyecto Por cada cuenta que yo tengo Y me cabe La inversión que me cuesta a mi en ese momento Invertir un equipo Me está dando buenos retornos Y eso es en un mercado bajista En un mercado mal como muchos nosotros vemos De AXS Infinity Aún yo estoy generando 3, 4% mínimo Todos los meses ¿Verdad? De cada inversión que ya haga AXS Infinity De cada equipo completo que yo tengo Y yo se lo doy a un mercado En un año estamos hablando de casi 50% ¿Verdad? Y eso es si estamos ganando Solo el mínimo de 4% Yo tengo inversiones muy grandes En las mejores compañías en el mundo Que solo me pagan a mi 3, 4% al año Así que usted tiene que entender Si lo de esa manera ¿Por qué yo todavía estoy emocionado Sobre AXS Infinity? ¿Por qué yo no saco mi dinero? Porque si yo tuviera mi dinero En cualquier otra criptomoneda Que no me esté pagando Más de 4, 5% al mes En staking Estamos hablando 60% al año Y no estamos hablando De solo el token Eso es en dólares ¿Verdad? Que yo estoy generando el dinero En verdad Dígame ¿Qué me va a pagar mejor? Tal vez hay un juego Que está pagando mejor En este momento Pero no se significa Que no va a tener un rumbo Igual que AXS Infinity O que no va a tener sus problemas Yo prefiero quedarme Lo que todavía es considerado hoy El número 1 juego NFT Para jugar Que aún sigue AXS Infinity Puede decir que todos esos juegos Son mejores Pero la estadística Todavía dice que AXS Infinity Es el número 1 No le han quitado la corona todavía Tal vez hay muchos juegos Que están empezando Sé que mucha gente Ha estado muy emocionado De iluvio Y que es lo que va a pasar ahí Pero aún es un camino muy largo Yo estoy bien con mi inversión AXS Infinity Y todavía sigo generando Mi capital todos los días Generando capital todos los meses Todavía estoy teniendo un retorno En mi inversión Y eso es lo que yo busco Como un inversionista Todo lo otro Es sólo hablado Sólo es especulación Sólo es miedos Que hay en el mercado Y a mí me gustan los miedos Porque ahí es donde yo voy de compra Ahora Sólo el tiempo dirá Cómo me va a ir a mí Fue a que yo esté muy incorrecto De este proyecto Y si es así Bueno Tomo una pérdida Es parte del juego Yo voy a seguir invirtiendo En otro juego PlayerEarn Ya tengo otras inversiones En PlayerEarn Así que AXS Infinity No es lo único que yo tengo Y el problema con muchos de ustedes Yo creo que ustedes Sólo empezaron a invertir Tal vez durante COVID Cuando estabas en casa Cuando tuvieron tiempo A aprender sobre criptomonedas Y AXS Infinity es un mundo Y si es así Yo entiendo Porque están muy estresados Pero a lo que usted vaya diversificando A lo que usted en verdad Empiece a ver las otras cosas Que usted le pueda meter dinero Y cómo esas cosas te van a pagar Usted va a entender la realidad De qué es ganar un par de porcentajes al mes En comparación a ganar un par de porcentajes al año Y que esté entrando cada día Cada mes Porque cada día Se está extrayendo SLP Eso yo veo Con mis ojos reales Que es un retorno Que estoy teniendo todos los días No es especulación Es algo que está entrando Sí, el precio de SLP cae Pero también sube ¿Verdad? Los últimos dos meses Cuando SLP estaba por encima 0.02 Yo no estaba generando 4% al mes Y no que estaba generando 8, 9% al mes De cada equipo que yo tenía En AXS Infinity Y la inversión O sea que si mi equipo Me costó a mí Que un equipo bueno Poison Que yo sé que puede generar mínimo 6 LP por ganadas Y llegar hasta 1.600 copas Porque yo ya lo he probado Con todos mis becados Un equipo que cuesta 100, 120 dólares A mí en este momento Me atrae para atrás 10, 15 Y cuando estaba en 2% Me traía 20, 25 dólares Y eso es después De pagarle a todo el mundo Solo con lo que yo me quedo 25 dólares mensuales De una inversión Que cuesta 100, 120 A mí me parece excelente Yo no sé en qué mundo usted está Yo sé que a lo mejor Hay otras cosas que dan retornos Pero yo prefiero Mis retornos seguros Así sea que caiga 4% Aún me gusta Ahora cuando eso cambie Yo voy a cambiar mi opinión Yo no soy AXI Maxi Para nada Yo siempre demuestro a ustedes Lo que yo creo que es la realidad Y lo que yo creo que va a pasar Recuerde que eso es solo Mi especulación Usted tiene que hacer Su propia investigación Tomar sus propias decisiones Para que usted pueda Tomar sus propias inversiones Déjeme saber que lo que usted opina Sobre todo esto En los comentarios de abajo Sé que muchos de ustedes No están de acuerdo conmigo Sé que muchos de ustedes Va a decir que soy un bobo Que AXI es dead Todas esas cosas que se quiere decir Que se le pega el suelo Bueno, está bien Créame Yo he estado por esto Etapas muchas veces Debería ver Que lo que me decía Mi familia y mis amigos Cuando Bitcoin cayó A 3 mil en el 2018 Y estaba comprando Ethereum Solo el tiempo dirá Si te gustó este video Por favor dale like Suscríbase Dale click a la campana Te quiero dar la gracia Por quedarte hasta el final De este video Somos los inversionistas inteligentes Y nos vemos en la próxima